¿Qué hay, viciados? The Saturn is not our future. Bernie Stoller 1997. Esa sería la frase que daría inicio a la ambiciosa carrera por parte de SEGA por recuperar su lugar en el mercado. La voraz competencia de la PlayStation y la Nintendo 64 habían dejado a la empresa del erizo algo tocada y decidieron apostar por lo que sería el primer modelo de 128 bits, y así ganar terreno tanto a Sony como a Nintendo y sus sucesoras. Sus principales características serían el lector óptico GDROM y su procesador Itachi. Además, sería el primer sistema en tener un modem incorporado, con lo que ya anticipó que sería una videoconsola para jugar online. Su predecesora, la Saturn, lo tenía como periférico opcional y no para todos los países. Fue desarrollada en cooperación entre Itachi y Microsoft, aunque su diseño estuvo envuelto en la ruptura por parte de dos equipos, uno liderado por Tatsuo Yamamoto en IBM Estados Unidos y el otro por Hideki Sato en Japón. Finalmente, tras la publicación de la información de cada proyecto, se decidió desechar al grupo de Estados Unidos. Así, el 7 de septiembre de 1997, SEGA anunció a los medios el desarrollo de su nueva consola, bajo el nombre en clave de Katana. Finalmente, tras todo este embrollo digno de un culebrón venezolano, el 27 de noviembre de 1998 se lanzaría en Japón. Para que tengamos una pequeña referencia del éxito de su estreno, SEGA vendió medio millón de consolas en tan solo dos semanas en Estados Unidos. Tenemos 225.132 en las primeras 24 horas, cosa que supuso un récord en su momento. La apuesta no solo fue por parte de la nueva consola, sino también al dispositivo le acompañarían el Soul Calibur, el Sonic Adventure, Power Stone y Hydro Thunder, lo cual supuso un éxito tanto en ventas de hardware como software. Pero de poco iba a servir todo esto, ya que una serie de catastróficas desdichas acompañaban a SEGA y unas cuantas más seguirían llegando. Como la que llegó de mano de Sony, la cual solo necesitó dar una rueda de prensa sobre la nueva plataforma que llegaría con forma de PlayStation 2, para que un país completo como Japón prefiriera esperar que hacerse con una Dreamcast pionera con servicios como la SEGA.NET. El 31 de marzo de 2001, SEGA tomaría la fatídica decisión final de dejar de producir no solo la Dreamcast, sino también el hardware, y centrarse tan solo en el software y la producción de arcades, debido a la pérdida económica que arrastraba hacía ya tiempo. Y es así como comienza este especial que hoy os traemos para rememorar, no tan solo la Dreamcast, sino el gran legado que SEGA nos dejó tras de sí, desde sus inicios con las tragaperras, hasta este icónico hardware, el cual nos ha servido para dar el paso a... El especial del final de SEGA. Bueno, bueno, bueno. Buenas noches a todos los viciados que nos están acompañando. John Frontera, que ya lo tenemos por el chat y todo, diciendo eso de SEGA Dreamcast, mejor consola de la historia. Y buenas noches, Castan. ¿Cómo estás? Caixo Gabón. Bien, bien. Esta semana intensita y con temas bonitos. Hacía falta un día pasega. La verdad es que lo llevamos en bambalinas pidiendo mucho tiempo y hoy es uno de esos días, ¿no? Esperemos que no sea el último. Sí. Puede ser que SEGA sea la maltratada del canal un poco. No, no, no. O sea, es una autocrítica al final porque muchas veces cuando elegimos, pues no sé, los temas, los juegos que hacen aniversarios y demás, pues por norma hasta ahora, SEGA no ha estado. Yo creo que es un poco también porque el grupo de los que estamos, todos hemos jugado a consolas de SEGA y hemos tenido alguna, pero no hemos sido especialmente forofos de la marca que yo sepa. Viendo un poco los miembros de Viciados, los fronteritos, ojo, igual es para hacérnoslo mirar también, ¿eh? Lo digo como autocrítica. Pero no creo que haya sido con mala intención. Yo creo que ha sido simplemente eso, que igual no es la consola o la compañía más cercana en cuanto a consola de mesa. Sin embargo, hoy hablaremos, toda la experiencia y todos los momentos que hemos vivido con esta marca, no solo con las consolas de amigos o con alguna que hayamos podido tener, sino también con las arcades. Y ahí sí que SEGA era reina y señora. Hombre, en ese aspecto sí. De hecho, mira, me parece muy curioso porque todo lo que has dicho es totalmente cierto. Y hay algo que, bueno, el programa de ayer de dirigencias, que quien no sepa nada y esté ahora mismo diciendo, ¿pero qué es esto? Bueno, nosotros tenemos un programa que suele ser cada dos semanas, los martes a las 10 de la noche, en el que entrevistamos gente. Y bueno, la entrevista es totalmente caótica. No hay ningún orden ni hay ningún sentido. Menos el tramo final en el que hay una pregunta. Bueno, hay cinco preguntas y una prueba. Que si las queréis descubrir, pues no tenemos que pasar por el programa. Pero hay una pregunta que yo la tejí con muy buen urdir, que fue la de ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de tu vida de un videojuego? Y si a mí me hicieron esa pregunta, es SEGA. De hecho, es el juego de fútbol de la Mega Drive de SEGA. Está genial lo que dices, el juego de fútbol de la Mega Drive de SEGA. Bueno, había varios. El Goal... Uno que si chutabas en diagonal metías gol siempre, es lo único que recuerdo. Tuvo el FIFA también, los primeros FIFA también salió en 16, ¿no? Salió en la Super y también salió en Mega, si no recuerdo mal. Pues mira, yo también. Yo el primer recuerdo, tan intendero que iba por la vida en aquella época, no como ahora, que ahora solo recibo palos. En aquella época, aún así, el primer recuerdo fue o alguno de PC, no sé si igual Prince of Persia... No, sería antes, sería anterior. Igual el Pac-Man o así, pudo ser. Y si no, el Alex Kidd, la Master System 2, que allá por aquella época, pues en todo lo que eran tiendas bazares y así, ¿no? De electrodomésticos, el sitio donde se vendían las consolas en los 80, curiosamente, ya lo recordaréis, si alguno no lo vivió, pues está guay decirlo. Se vendía una consola al lado de una tostadora y de una sandwichera. O sea, era el lugar de las consolas en los 80. Bueno, de hecho... Había algún centro comercial, pero se vendían ahí, en las tiendas de electrodomésticos, en los bazares. De hecho, las videoconsolas en aquel entonces eran tan eclécticas que podían estar en un bazar, como tú bien has dicho, entre relojes, tostadoras y lavadoras, por decir alguna cosa, no sé, cosas random, electrónicas y tiendas de informática. Si había en tu pueblo, sí. O sea, no, no, pero qué decir, si diera el caso que el informático dueño de su propia tienda decidiera que lo tenía, también. O sea, podría ser que tuvieras una tienda de informática, pero no tuviera nada que ver, o sea, no tuvieran videoconsolas. Y hoy en día, pues pasa lo contrario, ¿no? Todo se ha especializado. Ya solo hay videoconsolas en tiendas de videoconsolas. Sí, en algún supermercado también, en internet, que ahora es el gran mercado, pero sí. Y ahí me acuerdo que el Alex Kidd estaba puesto, siempre te ponían una televisión, muestra, y antes que la NES era la Master System y ahí estaba Alex con la moto rompiendo bloques. Y me acuerdo, me acuerdo de cuál era de los primeros recuerdos, sin llegar a tenerla, yo nunca he tenido la Master System. Oye, tengo una pregunta, porque bueno, ya que estamos aquí casi como en casa, cuando dices un bazar, ¿no te referías al bazar canarias? ¡Hombre! ¿Qué bazar si no? Sin duda alguna. A ver, había dos. Yo me crié entre Tolosa y Biazain, y es verdad que en Biazain había... ¡Opa, Rodri! ¡Opa, Rodri! ¡Opa, chavales! No, que estáis ahí hablando, no os quiero molestar, lo siento llegar tarde. Vamos aquí, goxo, goxo. No, Lasa, Lasa, ya tienes excusa. Date, Lasa, date, Lasa. De hecho, estamos calentando. Estamos calentando, aquí hablando de hace 300 años. Que, sí, en Tolosa era el bazar canarias, luego estaba Twin, la tienda informática. Que también había. Se me escapará alguna injustamente, y en Biazain había también otra tienda de electrodomésticos del barrio, que al lado de las sandwicheras y de las tostadoras, pues tenía la Master System puesta en una tele, para venderla. Y ahí estaba ahí, lo que decía, pues Alex Keith partiendo la pana. Estábamos aquí, Rodri, diciendo que qué coincidencia, por darte un resumen muy rápido, que bueno, que SEGA es la gran maltratada de viciados de la frontera, porque apenas le hemos dado eco en nuestro canal, pero que qué coincidencia, que con diligencia, que una de las preguntas que hace que todo coja sentido, un poco en el mundo gamer y ataca directamente a lo melancólico, pregunta ¿cuál es tu primer recuerdo con un videojuego? Y en mi caso, y en el de Kastan, nuestros primeros recuerdos con una videoconsola es SEGA. Pues no lo voy a negar, que yo también lo soy. Yo qué voy a decir, es que... Es que era muy difícil. Dile, dale, dale, por favor. No, a ver, yo me acuerdo de estar jugando en casa de Corrie, de Mikkel Corriols, un saludo, tío, colega, dale a la bici a tope, como siempre y sigue viéndonos, jugando a la NES, pero mi primera consola de mi propiedad fue la Mega Drive 16 bits, chaval, que me la regalaron en mi comunión. Casi nada. Que yo creo que mi abuela no tuvo ni idea de la que lió regalándome eso. O sea, no sabe la que lió. Ya marcó de mi vida, pero para siempre, ¿eh? O sea, en mi comunión, ¿cuántos son? ¿Nueve años, no? O por ahí, sí, yo qué sé. Sí, nueve años. Con nueve años, sí, eso es. Ya me regaló esa consola y ya marcó una línea de mi vida, pero súper marcada. O sea, fue esa, totalmente. Y fue la Mega Drive con su Sonic, con su Roar Rush y con el de Michael Jackson, que la gente no se acuerda, pero yo he echado unos vicios de la hostia. El de Michael Jackson. Ese fue el Zenith, el Zenith de Sega. La Mega Drive. La época dorada de Sega. Oye, curiosamente, Marcos, en la intro has hablado de la Dreamcast, sobre todo, ¿no? Sí, bueno, a ver. Pero hoy estamos abiertos a todo, ¿no? Siempre y cuando sea Sega denominado el común, ¿no? O sea, sí, o sea, yo he hecho hincapié en la entradilla en el final. He explicado, digamos, que la última decisión, el último tramo de la historia de Sega me pareció interesante porque hoy, justo hoy, cumplen 20 años de la última Dreamcast que saldría de producción y que Sega haría público, que había dejado él, y esto sí que es oficial, el 14 de marzo del 2001 realmente fue el día que se dejó de producir y el 31 el día que se hizo público. Ya hablaremos más adelante sobre esto porque yo lo tengo muy preparadito porque la historia del porqué del declive de la consola que, sin duda, le ganó el pulso a Nintendo en aquel entonces, que fue la Mega Drive. Que además Mega Drive, bueno, o sea, es la consola con... Creo que a día de hoy sigue siendo la consola con mayor cantidad de periféricos del universo. Además, da lugar a nombres... Y versiones de la propia consola. Y versiones de la propia consola. Y nombres distintos. Exacto. Génesis y demás, eso es lo que quieres decir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, más allá del toque científico que estáis dando, me gusta que hayas dejado una vela ahí atrás de tu cuarto, Marcos, para decir las velas de la diosa. No tanta lucecita, sino la muerte de Sega. Espera, que me centro un poquito así, mejor. Bueno, son mis luces... Las velas de la muerte, ¿no? Son las luces románticas de mi habitación, así que no te creas que son velas, pero me encanta que las hayas pensado. Las lucecitas de Navidad, que estaban desde Navidad, con la nueva cámara, me parpadea toda la imagen y he decidido ya no usarlas. Así que las retiraré. Que se podría decir en esta ocasión la frase de no estaba muerto, estaba de parranda, porque nunca le ha ido mejor a Sega en cuanto a rentabilidad como es ahora, los últimos años, que está muerta en cuanto a producción de hardware, ¿no? Pero nunca le ha ido tan bien a los caudrones. Aún así, estamos de duelo, porque... Hostia, es que Sega no solo hacía consolas, es que era una forma de... Tiene una filosofía de empresa muy noble. A veces eran tan noble que así le comían la tostada a todos, ¿no? Inocente, noble, emprendedores, cueste lo que cueste. Y esa gran virtud de Sega, hostia. Yo hasta que, ya he dicho antes, que me consideraba Nintendero y... Pero joder, qué rival, qué rival y cómo allanaba el camino. Cómo allanaba el camino. Sí, porque con Sony no ha sido lo mismo. Sega y Nintendo jugaban más o menos en la misma liga. Jugaban en lo mismo, pero Sony y Nintendo no jugaban. En la misma liga, Sony se desmarcó. Sony fue por otra línea, totalmente diferente. Sega y Nintendo chocaban entre ellos. Y querían, yo tengo Mario, tú tengo Sonic. Tú tienes X, yo tengo lo otro. Era todo el rato chocarse entre ellos. Bueno, esa situación hay que especificarla. Por eso, precisamente, quienes estén directo y viéndonos dirán, pero bueno, tenéis a Sonic y a Alex Kidd, que ambos dos fueron personajes de la marca. En este caso, Sega tuvo muchos momentos buenos, también muchos malos. De buenos, tontos, pero de listos, también tontos. O sea, no te creas que... Las decisiones no siempre han sido buenas, pero... No, ha habido cagadas muy grandes, muy grandes. Pero aún así, hasta con las cagadas, sí es verdad que era una empresa, aparentemente, por lo menos, sí vendía esa nobleza y ese atrevimiento. Quitamos lo de nobleza, venga, atrevimiento. Eran, iban a pecho descubierto, siempre querían ser emprendedores, movían el mercado. O sea, movían... No, no movían el mercado. Quería decir que eran impulsores de nueva tecnología, hacía ponerse las pilas a la competencia. ¿No? Sí, sí. No, no, estaba haciendo así con la mano porque nos está saludando Roberto 81 y no quería cortarte. Ah, vale. Sí, 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 sí. No. Que está diciendo que joder la... Por eso, la guerra de las guerras, de toda la historia, que dicen que fue Super Nintendo contra Megacel Live, la de los 16 bits, que dicen que es la guerra de las guerras, porque había mucha equidad, era muy sana, y puso las pilas tanto a una como a otra, que, hostia, mira cómo fue la siguiente generación, el pepinazo que pegó. Yo, de hecho, de hecho, mira, ya que has acabado ese tema, te voy a decir una cosa que yo sí que la tengo muy clara. Lo quise meter en la entradilla, pero al final lo evité porque no sabía si era del todo buena idea hacerlo o no. Ahora se va a entender. Y es que la famosa guerra de consolas, la console war que se le diga aquí en angli parlante español es Sega Nintendo. Y nació ahí, evolucionó ahí y luego se ha replicado. No existe por otra cosa. Y la gente, hay mucha gente que lo adapta y se lo queda para sí mismo creyendo que viene de eso, pero no deja... O sea, y voy a poner un ejemplo. Aquí no decimos muchos nombres de personajes, pero Don Sassel se nutre de eso y se sujeta a eso. De hecho, Sasselandia, cuando entra en la entradilla, es con el sonido de Sega, con la voz de Sega, lo único que dice Sassel. Y es la console war pura. Es la auténtica. Y eso nos quedó, nos ha quedado a nosotros. Y por mucho que nosotros ahora seamos mayores y ahora tenemos un canal un poco más neutro... Perdona, de neutro, mis cojones, porque las dos velas están puestas para Sega, está para Sega y para el póster que tienes atrás. Las dos velas están igualmente puestas. Neutros no somos. ¿Cuál de los pósters? Tengo muchos pósters ahí. Ya sabes cuál. Exactamente sabes. El de tu odio. Eso hemos empezado también diciendo que todos los fronteritos, tampoco los del grupo, que no hay nadie que haya tenido Sega como bandera, más allá de que todos hemos tenido en algún momento alguna consola de Sega, nos ha gustado Sega, pero que muchas veces es la maltratada precisamente por eso, porque no hay alguien... V era bastante de Sega, ¿no te acuerdas? Sí, 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 joder. Y, joder, si un día nos ve Yago, pues me acuerdo que en casa de Yago siempre ha habido consolas de Sega, siempre... Y ha habido muchas personas grandes defensores de Sega. Yo no tuve una Sega porque mis padres no me dejaron. De hecho, yo acaricí una Mega Drive. ¿Y qué te puso? Y me la robaron. Me robaron muchas cosas en ese día. Entre otras, la ilusión. Yo me acuerdo perfectamente. No la compraron por su valor. Dijo, ¿cómo te voy a comprar una cosa que vale 19.300 pesetas? Y era como... Bueno, no sé cuánto es eso, ¿sabes? Pero cómpramelo porque es mi vida. O sea, tú no lo sabes, pero ahí está mi vida. Luego nació mi hermano. 19.300 pesetas. Yo pagué 13.000 pesetas. 13.000 pesetas. ¿Qué cuántos euros son ahora? 60, 70 y algo. 70 euros. Pero sin la inflación. Con la inflación sería más. Bueno, con la inflación ya es otro puto rollo. Pero eran 13.000 pesetas por el mayor as más que me lo encontré de casualidad en el puto Carrefour de Beasain. De Olavarría. Continuando un poco la historieta. Así para meter un puya familiar. Luego vino mi hermano. ¿Vale? Con su cara de hijo puta. Pero porque es así. Y dijo, quiero la PlayStation. Y la tuvo. 50.000 pesetas que pagaron por su consola. Y a mí no me siquiera... ¡Hátelo mirar, Marcos! ¿Algo harías mal? O sea, hátelo mirar. Sí, seré el mayor. Que tú bien sabes cómo es esto. Vamos. Hátelo mirar. Bueno, esta entrada está bien. Yo traigo cosas. Yo sé que... Hay ganas. Yo tengo unas ganas de la leche. Me gusta. Yo tengo mis cosas. Yo tengo las generaciones, pero no hay tiempo para todo. No, pues yo traigo... De hecho, traigo 30 puntos. Imagínate. Pero vamos a hablar de la Dreamcast, ¿no? Que se supone que es la que cerró el ciclo hoy. Bueno, esa parte llegará. Eso es un colofón final. Y no me robes todo eso. Porque yo... Eso es lo que tengo más estudiado. De hecho, vengo... En ese aspecto tengo muy bien hecho el trabajo. Os voy a contar cosas que la gente no sabe, posiblemente. O no... Me refiero a gente que a lo mejor no tiene... Mira, Marcos, que te has visto tres vídeos en YouTube, cabrón. ¡Hala! ¡Qué ziquiña! ¡Qué ziquiña, chaval! Más quisieras. Es más, me he documentado, entre otras cosas, con un podcast de seis horas. Así que... Me cago en Dios. Sí, exacto, exacto. En fin. Yo soy el de los tres vídeos, ¿eh? Ya, 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 bueno. Vamos a ir... Vamos a ir por... Por bonito, hombre. Por la O. Vamos, venga, O. Por la O. O de obtuso. Venga, sigue. Alberto nos pregunta... ¿Y la Master System y la Game Gear... Bueno, maquinotes. La Game Gear, de hecho, creo que sigue siendo la consola con más capacidad de pilas de la historia y en consumirlas de un golpe? Curiosamente, ¿no? Luego, su enemigo aférrimo sacó esta maquinita, que es idéntica casi, ¿sabes? Hombre, 20 años después también. Sí, sí. La Game Gear, ojo, la Game Gear se podía jugar en la tele, ¿eh? Igual que la Switch. Que nadie se olvide de esto, ¿eh? Que sí, por eso lo he hecho. Y de mesa. Que por eso he hecho este... Que no lo digo por ti, lo digo al público en general. Sí, sí, perdón. Y cuando he hecho esto, es verdad. Y con la lupa, dice Roberto. Perdón, es verdad. Además, gracias por decirlo. Para aquellos que estés en iVoox. Acabo de mostrar una Switch y decir, pues eso, que Nintendo, el enemigo aférrimo de Sega, 20 años después, saca exactamente, si no es 20, incluso más años, 30, el mismo modelo. O sea, el sentido de que tuvieras una consola portátil que se conectara posteriormente a la televisión y con pantalla de color, que eso en aquel entonces, para quien no lo sepa, era la leche. Pero todas estas cosas se comienzan desde el inicio y contemos un poco el inicio. Ya que Sega originalmente nació en Honolulu, Hawaii, en 1940. Y en 1951, Raymond Leimer y Richard Stewart mueven la compañía por primera vez, bueno, o la única vez además, a Tokio para distribuir gramolas, juegos y máquinas tragaperras. Que no se olviden que Sega en su origen es americana, aunque ahora sea japonesa. De hecho, muchos, muchos años, en la parte más inicial y demás, la dirección era americana. Aunque la sede fuera en Tokio, y ellos lo que tenían era eso, pachinkos. Esto también me sirve para decir uno de los puntos que también está por ahí escrito y ya no me hará falta leerlo. Y es que a día de hoy no hay en Japón quien le haga sombra a Sega con las pachinkos. Y es su mayor ingreso. Es una cosa aburrísima. Bueno, Konami está por ahí, ¿no? También. Sí. Konami también anda con las pachinkos. Pero Sega es la que más ingresa. Vale. Solo con pachinko, ¿eh? No, o sea, me refiero que seguramente Konami solo en taxis y en gimnasios le mete la zurra. Yo creo que más con juegos de móvil, ¿eh? Seguro. Bueno, pero yo estaba haciendo ya un poco, es decir, una burroica. Nada, luego voy a ir, si eres fanático de Sega, nos estás viendo, nos estás escuchando allá donde estés, no somos un podcast al uso con megadatos. Vamos más a lo emocional y solemos leer cuatro cositas y luego ya tiramos de corazón porque es lo que nos mola, ¿eh? Que conste y ya que conste también que voy a leerlo todo como muy saltos grandes. Bueno, el primer gran éxito a modo de algo electrónica o lo que fuere similar será un rudimentario juego arcade de submarinos llamado Periscope lanzado en 1966. Y, ¿sabéis dónde estaba ese juego? A ver, enséñame. ¿Dónde? En el Monte Higueldo. ¿En serio? En el arcade de Monte Higueldo, que es del siglo XVII, ahí estaba el juego Periscope. Sí. Ahí la leche, ¿eh? Esos datos no están en internet. Hombre, para la gente que si nos ve un poco más allá de Gipuzkoa, pues el Monte Higueldo será como, vale, muy bien. ¿Y qué es eso? Bueno, es un parque de atracciones de principios del siglo XX, que seguramente tendría, yo creo que tuvo uno de los primeros salones recreativos, arcades. Yo creo que serían los primeros, sin duda, porque si estaba ese juego, no creo que lo comprasen en los años 90. No. Ese estaría ahí desde el 60 y algo, 70 y algo, tranquilamente. De hecho, haciendo un poco de memoria, para montar el Periscope se necesita una habitación bien grande. Era tocho. Es tocho. Era tocho. Es como, necesitas una habitación de unos 20 metros cuadrados totales para que funcione o una cosa así. Era tocho, sí. No era la típica esto de arcade que todos conocemos de base, pantalla y un culito estrecho. No, no, era un monstruo, o sea, para ver, sí, sí. Bueno, yo sigo, ¿eh? Y vosotros me podéis... Sí, sí, dale, dale. Me podéis dar cosillo. Bueno, datos como el de Igueldo, que son fantásticos, por favor. La primera consola de sobremesa de SEGA para el hogar fue la SG-1000, lanzada en 1983 en Japón, el mismo día que la Famicom. Y en Japón SEGA sigue reinando en el... Bueno, lo que decía, lo de las pachinkos y las... Ah, perdón, y se me había olvidado. Las máquinas UFOcatcher, que viene a ser la del ganchito de... Sí, la de tus colegas. La de Toy Story. La de Toy Story. La de Toy Story. La del gancho. Sí, 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 sí. Sí, sí, a SEGA le iba muy bien, no sé para qué se metió en estos líos. Gracias a que se metió, por favor. Gracias a que se metió. Ya os digo que estos son curiosidades, ¿eh? Tampoco son... Vienen un poco en orden cronológico. Ahora ya, por ejemplo, ya se salta a Dreamcast. SEGA se gastó la friolera de 117 millones de dólares en Xemue 1 y 2 para la Dreamcast. 117, yo había leído 70 y algo. Entre los dos, sumando los dos. Vale. Ahora, esto sí que era... Es que todo hay que decir, todo hay que decir que desde la Master System, o sea, desde la Mega Drive de 16 bits, que estuvieron ahí dando el pecho. La Master System, que 32 bits, que... no, la Master System no fue la de 32, como fue la de... No, no, no. Fue la Mega CD. La Saturn. Claro, la Saturn. Bueno, sí, la Mega CD de la Mega Drive y la fue la Saturn. La Saturn de 32, que no llegó a competir con la generación, es que de repente SEGA desapareció hasta la Dreamcast. Pero, hay un pero, fue la época, fue una época muy buena en los arcades, justo ese agujero que tú mencionas. Ya, es verdad, es verdad, porque los arcades, el House of the Dead... El previo a la Dreamcast se comió SEGA todos los arcades. O sea, estaba el Virtua Tenis, el Virtua Fighter, el Crazy Taxi... El de las motos, también. El House of the Dead... Bueno, o sea, había un... o sea, tú ibas a una... solo en el arcade y el 70% era el de SEGA. Hay que recordar que las arcades en esa época, aquí por lo menos en el estado, tuvieron un millón de... una salida de la hostia. Te olvidaste del Virtua Racing. Y el Virtua Racing también. El SEGA Rally. SEGA Rally, chaval. ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Qué crema! Eso sí que era simulador duro. Se centraron, se centraron un montón de ellos. Me río yo de los de hoy en día. ¡Madre mía! Eso sí que era. Gracias, Roberto, por decirlo. Joder, pues... Bueno, esto me da pie a decir una cosa, que la gente a lo mejor siempre achaca al derroche que pudo haber por parte de SEGA con el desembolso de 117 millones para el Xemue. Decir que las arcas de SEGA ya estaban castigadas por una cantidad de decisiones muy malas tomadas en la saga Saturn. Y es muy sencillo. Esto lo vais a entender más que fácil. Después de que en la Mega Drive se hagan mil y una historietas para potenciarla, para que tuviera CDs, bueno, para convertirla en un auténtico Frankenstein. Tal era el monstruo que podías construir, que había incluso gadgets que si ponías uno al trono, que luego tenías que comprar un transformador nuevo porque si no, no te daba para todo. Vamos, un cirio del copón y todo de plastiquete malo, amigo. Más allá de todo esto, estamos en una época en la que hay un impas. Venimos del puro 2D que tiran en aquel momento los procesadores de scroll. No existe la tecnología 3D. Lo más cercano similar que hay pueden ser cosas como el DOOM y así, que tampoco creo que no es del todo coetáneo. Está ahí en el límite. Ahí andaría. Sí, anda ahí. Está entre sí y nos. O Liad Wings de la Super, que fuerza 3D, pero bueno, está forzado con calzador. Bueno, entonces, ya no es como ahora, que hoy en día la tecnología funciona un poco diferente. Ahora, la arquitectura interna de las máquinas era más compleja. Ya lo he dicho más de una vez en el canal, pero hoy lo repito. Y es que se construían las máquinas y las máquinas condicionaban a los desarrolladores. Y aquí es donde está el kit del error de SEGA. SEGA, cuando tiene que ponerse a desarrollar la SEGA Saturn, parte de su I más D, no hacen más que gritarle a su primer presidente japonés, que conste en acta que fue un japonés, quien dijo, no, en el 3D no está aún el futuro. Y se construyó una Saturn totalmente con una arquitectura destinada al 2D, para un promedio de 10 años más de su salida. Cuando ven lo que va a suceder en el mercado, y esto se lo chiva a SEGA, me cago en la leche, ahora me he quedado en blanco. Me parece que Philips o alguna así, porque habían estado medio hablando con Sony o con Nintendo, les chivan. Era Panasonic, era la que andaba con los rollos estos también. O puede ser Panasonic, no me acuerdo, les chiva a SEGA. O Panasonic estaba con Nintendo. No, entonces es Philips, porque terminan mal con Nintendo. Han tenido algo también con Sony. Bueno, ahí hay un lío de corporaciones, de unos montan con otros y están montando las nuevas arquitecturas, y le dicen a SEGA, no, no, tío, te vas a equivocar. O sea, vas a sacar una máquina que está en la generación anterior y todos salen a full a por el 3D. Entonces, en el último momento, lo que se toma por decisión es meterle un procesador más para que pueda tirar con las 3D. Pero eso no es una solución. ¿Por qué? Es una chapuza como una gatora. Sí, y vas a entender ahora por qué. Porque mientras tenías el 75% de tu máquina creada para tirar en 2D, y solo el 25% hacía 3D, tenías que programar como un chino. Perdón por la expresión. Bueno, tenías que ser un auténtico artista. Y entonces, sobre todo los third parties, se negaban. Y ese fue el error de SEGA. La arquitectura de la Saturn se había quedado obsoleta y se había complicado por el hecho de que su directivo más importante decidiera que el porvenir del mundo gamer aún era 2D y scroll. Y fue un error. Es una mala decisión. Y a ver, ahora después de visto todo el mundo es listo, ¿no? O sea, es verdad que ya se veía venir. O sea, en aquella época se trataba al 2D en el 94, 95, muy mal se trataba. Había juegazos en 2D. En la época final de la Super Nintendo y la Mega Drive, que estiraron el chicle bastante, hasta el 93, 94, ya. Había juegos buenísimos en 2D con unos graficazos del copón. Y aún así, en ese momento te ponían el Superman de la 64 con kilos de niebla. Pero en 3D ibas a por el Superman. Yo mismo iría a por el Superman. O sea, los poligonazos eran bellos en aquella época. O sea, de no te estar acostumbrado el ojo a las 3D es que te fascinaba cualquier mierda que fuese en 3D, aunque fuese una puta mierda. Y fuese injugable. Y lo comparabas al lado del Donkey Kong Country, yo qué sé, el último, o el Yoshi's Island, o yo qué sé, o el Street for Rage. Da igual, siempre ganaba el 3D. Y viendo eso, que hasta cualquier niño, cualquiera de la época, lo veíamos clarísimo, que íbamos como tontos ahí a los 3D. No entiendo cómo ese director o ese ejecutivo tomó esa decisión tan poco acertada. Pues tengo también la respuesta de esto. Y te lo voy a explicar. Porque según su criterio, el mundo de los 3D estaba aún destinado a estar afincada en los arcade. Claro, para ellos era muy cómodo. Porque para ellos suponía la doble facturación. Ellos ya tenían más que una industria incipiente. Era un auténtico motor de Sega. Y en él ya funcionaban en 3D. Ya tenían muchas cosas en ese tipo de tecnología. Pero, claro, es decir, es que tenerlo en el formato casa no lo veían factible. Además, esto para quien no lo sepa, en aquel entonces muchas veces lo que sucedía, ejemplo, NES, es que tú tenías tu arcade con el Donkey Kong y cuando salía tu consola para casa te ponían el juego allí. Sí, porque todos los niños querían tener el arcade en su casa. Entonces, eso, ahora, por salvar un poco el pellejo a Sega, fue la que le salvó, en parte. O sea, de no haber quebrado con la Saturn, porque como tenían una industria increíblemente consolidada con el tema de las arcades, pudieron hacer el traspaso a su propio dispositivo doméstico, sus propios juegos y así salvar la tostada. Pero de poco le sirvió. Ya habían maltratado demasiado al cliente con el tema de alargar la vida de la Mega Drive y demás. Y luego, pues eso, que las third parties no quisieran programar para ti. Te voy a decir algo. Me parece una mentalidad súper cuadriculada para ser japonés, como la suya. O sea, japonés dentro de la industria de la tecnología, que siempre va más allá de la historia. Esa persona, yo no sé de dónde la cogieron. No sé si sería un pupilo de los americanos o algo, porque para ser japonés, en esa época, muy, muy, muy atrasado. Pensando tan cuadriculadamente que el negocio que estaban teniendo, sabiendo además, teniendo información de que sus competidores estaban a las 3D, su arquitectura no la mejoraron para que eso fuese a más. O sea, eso es, hay algo mechirría. Esa persona, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba ahí? O sea, algo mechirría. Yo no sé lo de la persona, pero es verdad que cuando se habla que la época dorada fue la Mega Drive y que es la consola más vendida de SEGA, es verdad. Pero el final de la guerra entre la Super y Mega Drive la ganó la Super Nintendo. Y eso mucha gente no se acuerda. O sea, Mega Drive arrasó al principio. O sea, fue la vencedora. Le llevó ventaja, salió antes, todo. Y ya te digo que tiene los mejores números. Pero el final, lo que sería ya... Sí, o sea, el final de esa generación súper, súper adelantó. Yo no sé en términos ya totales, o sea, en cifras totales no sé quién ganó. No lo he visto. Pero lo que sí sé, me acuerdo, es que SEGA ya estaba pensando ya en la Saturn, ya dejaba de sacar juegos así importantes y Super Nintendo sacó unos juegazos. El último año, los dos últimos años, de la hostia. En 2D sacó esos juegos. Igual este directivo, igual diría, hostia, mira lo que está haciendo Nintendo, mira qué bien está yendo, nos está comiendo la tostada. Con este tipo de juegos hay margen aquí. Vamos a por ellos y vamos a cargárnoslo. Pero me extraña que no tuviera un directivo de una empresa tan grande como SEGA, que no tuviera información, como la que ha dicho antes Marcos, de que todo el mundo ya estaban pensando en los 3D, ya asistía al 3D y que SEGA en la arcade ya estaba haciendo juegazos en 3D. Vuelvo a repetir que fue un chivatazo de Philips o Panasonic del rollo, te vas a comer el golpe de frente y vas a tener, vas a quebrar. Y eso les salvó de no hacerlo. Por ejemplo, voy a responderte a Rodri y a ti esa pregunta en la que dices que, ¿cómo puede ser? Te voy a decir, yo creo que en este caso se coinciden y se encuentran unas circunstancias muy concretas y en Nintendo, por ejemplo, tienes auténticos pioneros. Gente que está muy por encima. De la capacidad de visión de otras personas. No es lo mismo. Koji Kondo. Y los marisavidillos de Sony, que se lo sabían todo, se venían con toda la historia sabida. Entonces, era muy difícil. Es decir, si ya has tenido a los reyes de la tostada y a otros que les han comido todas las ideas o al menos han tenido toda la filtración de ideas juntos, pues es normal que todos estén contra ti en el caso de que tú no tengas tanta visión de futuro y ellos sí. Eso seguro que, bueno, no sé, está claro que la historia te dice eso, ¿no? De que probablemente han sido más avispados y han tenido mejor visión Sony-Nintendo que SEGA por el final de cada uno, ¿no? Pero algo que no hemos dicho hoy es que el target, el objetivo de Sony cuando salió era cargarse a SEGA, no a Nintendo. O sea, Sony siempre ha ido a por SEGA. O sea, evidentemente, ya la Play 2 se cargó a la Dreamcast. O sea, cuando sacó la Play 2 no iba a por Nintendo. La guerra no estaba con Nintendo. Sabía que la guerra estaba con SEGA y que si le quitaba a los... El nicho, eso sí. Si rascaban ese nicho, porque Nintendo iba a ir a su bola. Nintendo lo veía, vale, sí, es otro tipo de competencia, también es competencia, pero se ve hasta en ese mismo momento, ¿no? Cuando entra Sony, el impacto que tiene rompe todo. Hay nuevas reglas, viene con el CD, compite con el CD, el formato que tenía la Saturn, que era el mismo, ¿vale? Que lo saca Saturn, Sony lo copia y lo mejora. Y lo que dice esto además, hace una consola preparada para funcionar en 3D y optimizada. Que si otra cosa no tiene la Play 1, otra cosa no, pero optimizada un rato. Y Nintendo, sí, sí, o sea, es exagerado. Y Nintendo va a su bola, espera un poco más y sacan cartucho. Y dice, yo voy por mi camino. Y ahora la guerra está entre tú y yo. Pero, hostia, Sony machaca, tritura, aniquila a la Saturn. O sea, en el momento, luego se venden... Es verdad que gana la guerra esa Sony y arrasa, pero... Luego se venden algunas 64. Pero Saturn, ¿quién compra una Saturn más allá del año 97? Ni el Tato. La drinca sale en el 99. Del 97 al 99 se venden Playstation 1 y Nintendo 64. O sea, la Saturn, el día que sale la Play 1, chao, bye, bye. Eso está explicado con lo que te decía antes. O sea, al final lo que sucede es que también, y hay que entender, que nosotros, por ejemplo, tenemos un prisma muy peculiar. Y es España. Y España es ceguera. Pero es representativo, ¿no? Y tú no crees que, quitando las marcianadas de Japón o países así, bueno, Angola también... Pero España es un... Me gusta que digas, las marcianadas de Japón. Eso es, o sea, quitando Japón, que es Marte... O sea, España es un país tipo, que puede representar un poco al mercado normal, ¿no? Al occidente, ¿no? O sea, acá me dices la India. Pues igual India es muy friki, no lo sé. O Australia, no lo sé. Pero el típico mercado occidental, que sobre todo era donde se vendían las consolas en los años 80, 90. España yo creo que era un país tipo. O sea, lo que pasase aquí, yo creo que sería fácil, ¿no? Sería fácil que pasase en Francia, en Italia... Yo digo que no. ¿Hay datos de que no? Sí, pues no. Datos... Hay curiosidades. Y bueno, aquí no he traído... Bueno, a vosotros alguna vez creo que os lo he explicado, porque bueno, llevo mucho tiempo leyendo sobre esta historia y tal. Pero bueno, si no sabíais, Sega, que bueno, aparte de ser una empresa de juegos de videoconsolas y de tener los arcade, también, en su momento, era una de las mayores empresas de pinballs del mundo. Y del 60 al 70% de la producción de las pinballs que se consumían en el mundo entero, se producían en España. Sí, porque estaba... Sí, porque estaba... Es verdad. Sí, es verdad. Sega estaba aquí. Sí, de hecho, la factoría de Sega que hacían pinballs, que está por elche o una cosa así, tenía un nombre muy peculiar. En los años 70, se llamaba Sonic. Sonic S.A. Qué bueno. Sí, de hecho, luego hubo problemas con los nombres y demás, porque claro, la empresa continuaba y al final le cambiaron el nombre. Bueno, hay un lío ahí, muy bien. No termino de entenderlo guay, porque bueno, voy sacando apuntes y demás, sobre todo mentales, porque a mí no me gusta mucho el papel y el boli cuando hago estas cosas. Pero hay una mezcla entre lo que era Sonic, la empresa de pinballs, que tuvo que cambiarse el nombre y que en los años 80-90 se terminó llamando Segaza. Es verdad. Sí, 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 yo he visto camiones de eso, de esa mierda. Y de hecho, pues bueno, un compañero de pueblo, como se diga ahora, de Rodri, que tenía una gran colección de pinballs, pues te podría decir tranquilamente que Segaza era la número uno. A nivel mundial. Volvemos a repetir. Que Sega, es mucho Sega, ¿eh? Entonces es muy, muy... España es ceguera. Cuando digo que España es ceguera, es que es inevitable. Entonces, si tú tienes una factoría en Elche, no me acuerdo dónde está, tampoco voy a ubicarla concretamente, pero estaba en España. Es muy fácil. Quien quiera lo puede buscar, lo googlea y aparece... Dilo, ¿qué cojones? ¿Qué más da? Que estamos aquí los irreverentes y... Pero que no, que no recuerdo, que no lo recuerdo. Viene Elche y ya está ahí. Estoy dando una dirección porque sé que es hacia el sur, pero no tengo claramente dónde. Creo que es por la zona de Levante o no sé, es que no me acuerdo, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema. Entonces, tú tienes una industria ahí. Tienes miles, o bueno, cientos de trabajadores. Pero tienes mucha más industria detrás de esto que está ligada a eso. Entonces, ya es una pequeña red. Esa pequeña red en aquel entonces era más que ahora. Porque ahora sí que una sola foto de Instagram da la vuelta al mundo y nos condiciona a muchos más. Pero en aquel entonces, la boca-oreja era... Hostia, muchas comuniones hubo desde Elche hasta Tolosa para que cada abuela terminara decidiendo que la consola que iba a comprarle al hijo era esa y no una Nintendo. Cuando la Nintendo, muchos sabíamos en aquel entonces que podía ser la mejor consola de ese momento. Y lo era. No, yo discrepo en esto. O sea, la consola, en cuanto a calidad en material, sí. Las de Nintendo siempre le han dado mil vueltas. Las de Sega eran Cartoonacker. Y lo hemos visto con los ruidos que hacía la Dreamcast, que hacía la Saturn y con algunas carencias que tenía la Game Gear, ¿no? Pero luego, en cuanto a lo que es... O sea, no sé, el hardware, lo que movía, yo creo que casi siempre ha ido por delante. No sé, yo flipo con cómo la Game Boy le ganó a la Game Gear. O sea, el problema era el diseño y había muchos problemas, ¿no? De lo que yo creo que era la propia naturaleza de la máquina, ¿no? Que dices, es una portátil... Pues la Game Gear nunca fue una portátil que funcionara como portátil, por lo que habéis dicho de la alimentación, que consumía más que una central nuclear. O sea, eso era imposible. Pero luego lo que era la máquina y el... No sé, lo que era el hardware, lo que podía mover... Joder, la puta Game Boy y había que verla, ¿eh? Blanco y negro. O sea, que blanco y negro. Era verde y negro y de día había que jugar con imaginación, porque no se veía ni un cagado si le daba el sol. Me gusta lo que... Eso la gente nunca... Era un puto clip de lo que ha dicho. Te lo dije la otra vez también. Había que jugar con imaginación. Es que la gente no se... La gente idolatra la Game Boy, pero yo me acuerdo la Game Boy en el puto parque. Las pasaba putas para ver qué es lo que pasaba ahí. O sea, era imposible jugar de día. Qué cabrón. Qué cabrón, Miquel. Estaba googleando y, joder, es que la Game Gear llevaba seis pilas. Pero, claro, igual una persona que está ahora, cualquier gamer que esté por aquí o por allá o donde estés, viéndonos, escuchándonos en este instante, dirá, joder, seis pilas, no sé, ocho cuestan tres ya. Pero es que en aquel entonces, seis pilas... Valían mucho más. Valían mucho más. Y para que tú... Pero se podía enchufar, ¿eh? No te olvides que se podía enchufar, ¿eh? Ya, pero ya no es portátil. Ya, pero ya no es portátil. Ese es el tema. Mira, y el tema de la Game Gear es que si son seis pilas, dices, bueno, seis pilas son caras y ya, pero es que no duraban nada. O sea, el problema es, o sea, seis pilas, para que durase de media, no sé, seis horas, pues no sé, seis pilas, seis pilas, seis horas. No, te duran en la Switch. No, no, o sea, era una pasada. Pero luego, joder, la Mega Drive, no sé, la Master System, la Mega Drive, quitando la Saturn, que yo sí creo que estaba bastante por debajo, o la Dreamcast. Mira la Dreamcast también, qué curioso. La máquina, cartón, cartón-piedra, vale. Hacía uno... A ver, la Dreamcast era plástico guay, pero del guay, guay. Tú veías la GameCube, sólida, que la podías echar desde la cuarta planta y aguantaba. La Play 2, bueno, lo sabemos, pero estaba más equilibrado. La Dreamcast era preciosa, la adorábamos, pero es que era plástico, guay. La Dreamcast hacía unos ruidos que parecía que iba a salir volando, no. O sea, no era un ruido de ventilador, era ruido de digestión, de que mientras estaba procesando estaba... Y a veces sonaba ahí como... Pero en aquel entonces todo sonaba así, castan, los modes... ¡No! ¡Jue que no, madre mía! Los ordenadores hacían pitidos por cualquier cosa. La Dreamcast a veces hacía un ruido y decías, ya está, ha muerto. De esta no sale, y luego resucitaba, y nos decíamos, todos aplaudiendo, ¡vamos! Pues yo te voy a decir una cosa, que para mí igual las consolas de hoy en día hacen más ruido que las de antes. La Dreamcast hacía ruido, pero el ventilador de la Play 4 de hoy en día, chaval, yo creo que eso es legendario. O sea, no hay ventilador como ese. Esa turbina conectado al Warzone a las 3 de la mañana, en plena pandemia, era la polla. Tú, es que la Dreamcast, lo que tú digas, pero hacía ruidos de procesar como un ordenador normal. Pero es que la Play 4 la entiendes hoy en día y despierta a los vecinos. Despierta a los vecinos, colega. Oye, el Tamagotchi ese que era una memoria, era la puta polla. O sea, no sé, no creo que fuese para tanto el sonido de la Dreamcast. Yo, a Pedro, yo pido a la gente del chat o el que sea, que opine, que diga si recuerda el ruido de la Dreamcast. Ojo, el de la Play lo quites tú. Igual es hasta más grande, pero sabes de dónde viene. Sabes que son ventiladores y que si sigue así va a despegar. Eso díselo a tu vecino, que no sabe ni lo que le llega. Oye, no sabe si le vienen las torres gemelas o le viene Betasgar. O un misil. Pero ¿sabes de dónde viene el ruido? Es que el tema de la Dreamcast es que eran ruidos irreconocibles y súper diferentes de un día a otro. Y eran ruidos que de verdad, que decías, guachaban, acaba de chocar, acaba de hacerle un rayote al CD o al DVD o a lo que sea. Y luego no, hasta que sí, porque luego morían. Hablemos del cementerio de la Dreamcast, que es un cementerio bonito. Igual pareció al de la 360. Bueno, dos cosas que tengo un apunte mental, ya que estás hablando de ruiditos. Tengo que decir que desde aquí hago un llamamiento a toda la industria de las videoconsolas. Hágansele un mirar, porque las intros, tanto de la Dreamcast como de la Gamecube de aquel entonces, eran una puta pasada y ahora es una basura. Esos ruiditos de entrada de... Le ha puesto hoy Rodri en la historia de Instagram y decía... Tío, es que ahora ya no hacen estas cosas. Es que ya nos maltratan. Ahí sí que SEGA ganaba, Marcos. Ahí sí que SEGA ganaba con el SEGA. Ah, ¿cómo molaba eso ahí? O no, o con Nintendo, con el de Gamecube, que se construye así, el cubo tipo Tesseracto. Ah, el cubito ese, ¿cómo molaba, tío? Ah, pues señores de la industria, la magia se construye así. Pero bueno, esa es la primera. La segunda que quería decir, se me ha ido el salto del cielo con esta tontería porque me he emocionado. Así que si viene a mí... ¿Podemos hablar de Dreamcast ya, de verdad, o no? Sí, mira, no de Dreamcast, pero te voy a dar otra curiosidad, va. El hombre principal que iba a tener SEGA no iba a ser Sonic, sino el personaje muy parecido al de Eggman. Pero al carecer de ciertos puntos que buscaba la compañía, finalmente acabó convirtiéndose el villano que todos conocemos. Eggman. Se tomó la decisión de que Sonic fuese azul para encajar con el logo de la compañía. Y el mundo de Sonic se inspiró principalmente en el lado oeste de Estados Unidos. Bueno, luego más datos si quieres, te sigo diciendo, ¿eh? La novia diseñada para Sonic contaba con aspecto humano y llegaba bajo el nombre de Madonna, aunque finalmente esta fue eliminada. Me gusta la cara de Mikkel mientras dices eso. Estaban escribiendo, perdón. Le abusé, no se pasé. SEGA se inspiró en Michael Jackson en Mickey Mouse para el diseño de algunas partes de Sonic. Volvemos a Michael Jackson de la Mega Drive. Volvemos otra vez, pero bueno, sigue. Los motivos por los que la compañía decidió que Sonic fuese un erizo fue por movilidad y defensa, dando así al juego de convertirse en una bola. Según la propia historia del videojuego, Sonic no es rápido por naturaleza, sino por sus zapatillas. Realmente la primera mascota de la compañía fue Alex Kidd, como ya hemos apuntado antes en el programa. Y Sonic fue el primer personaje de videojuegos en recibir un globo de oro el Día de Acción de Gracias en 1995. El principio de Sonic, en principio Sonic se iba a llamar Mr. Neatly Mouse. Pues menos que se llamó Sonic. Ya tío, que seas muy feliz. Que se te diga. Yo te voy a recordar una cosa y vuelvo otra vez a la Dreamcast, tío. Que hoy es el día de SEGA, pero también es el día de Dreamcast. Y hay que recordar que los únicos Sonics buenos que han salido, han salido en la puta Dreamcast. Mentira, eso es totalmente mentira. Los de en 3D, en 3D, en 3D, en 3D, perdone usted. Ah, bueno. Los únicos Sonics buenos en 3D han salido en Dreamcast. Sí, buenos en 3D sí, porque la Saturn tuvo un Sonic 3D, pero no era bueno. En eso estoy de acuerdo. No, no, no. De todas formas, el mejor Sonic es el de la Mega Drive, ¿no? Estaríamos de acuerdo ahí. Totalmente. Sí, pero yo no tengo mucho cariño a los de la Dreamcast, tío. De hecho... A las Ventures, sí. Al 1 y al 2. Los 1 y 2 están muy bien, ¿eh? Están muy, muy bien. Yo no sé por qué coño lo han cagado tanto, Rugo. Ojo, la Dreamcast tenía unos juegazos de la hostia. Así como la máquina le da mucha caña, con los ruidos y todo este tema del plástico guay. Tú para la Dreamcast tiene unos juegazos que me cago en la hostia. Unos juegos que flipas. De hecho, de esa generación, de Ginkgu, Play 2 y Dreamcast... Pues tiene juegos que están ahí en el tope, ¿eh? Para mí el mejor es el Shenmue, o sea, eso de la generación, con respeto a alguno... Sí, sí, o sea... Sí, sí, para mí el Shenmue sería. Y luego, hostia, hay un top 5 de juegos de esa generación de la Dreamcast. Perdona, el mejor juego de peleas 3D de las 128 lo tiene la Dreamcast, el Soul Calibur. Yo al Soul Calibur le he metido unas horas que no te puedes ni imaginar. El Power Stone también era guapo. Sí, sí, Soul Calibur, sin duda. Vale, vale. Soul Calibur era la perfección en el combate en tres dimensiones. Divertido, entretenido, con una curva que si querías era difícil y si no, pues era lo más fácil que tú querías. O sea, estaba bien adaptada. Pero bueno, sé que Marcos quiere seguir adelante y terminar con el rollo, pero es que quiero recordar la mayor joya que nos ha dado la Dreamcast, aparte del Shenmue. Y el Crazy Taxi, claro. Ahí te estás equivocando, tengo que corregirte, porque el Crazy Taxi en origen es un arcade. Y lo que sega en ese aspecto... Lo adaptaron, vale, sí. Lo adaptaron, igual que el Virtual Streaker y todo eso. Y como el Rival Skulls en la Play también, o sea, que eso da igual. De hecho, sega pues mantuvo un poco la política esta que venía siendo de antaño, ¿no? De la vieja escuela. Sí, pero te voy a decir uno que sí es de Dreamcast y que la gente lo tiene muy... se ha olvidado y lo justo el otro día hicimos especial de esto y volvimos a comentar sobre él. Y todo el mundo se olvida de él y es el puto Resident Evil Code Verónica, tío. Sí, sí, sí. Menuda puta joya que salió en Ladrincas y qué maravilla. Qué maravilla de juego, la historia buenísima. Un personaje femenino que no necesita ni empoderamiento ni nada, que ya estaba empoderada por sí misma. Un juego con una historia brutal. La primera vez que se hacía un Resident Evil en tres dimensiones, con Wesker, con Chris, con Claire... O sea, ¿qué más puedes pedir? O sea, ese juego yo no entiendo cómo todavía Capcom no quiere hacer un remake de él. que se supone que iba a ser el Resident Evil 3 original. O sea, ese code Verónica sigo repitiendo que de verdad se merece. Y salió en Ladrincas y no os olvidéis, salió en Ladrincas. Bueno, te voy a dar datos de Dreamcast, ya que quieres que te dé datos de Dreamcast, te daré. La realidad es que a pesar de descontinuar Dreamcast en el 2001, la consola se siguió vendiendo en partes de Japón hasta el 2007. Tanto es que a día de hoy hay un mercado de todo ese cementerio que antes ha nombrado Castan con las Dreamcast, que a día de hoy se restauran y son funcionales y funcionan. Además, aunque oficialmente el último juego de Dreamcast fuera el Karos en 2007, todavía hay desarrolladores que siguen desarrollando juegos para Dreamcast, recibiendo incluso un nuevo juego, el último ya ahora sí real, que se sepa en 2015. Y, a ver si os gusta esta, el logo de Dreamcast significa origen del poder. Pero fue un pedazo logo, era un logo muy guapo. Y, joder, yo me acuerdo mucho de cuando, antes de salir la Dreamcast, en la hobby cuando ya empezaron a salir imágenes del Blue Stinger, del Power Stone, del Sonic Adventure, creo que se llamaba, ¿no? El Sonic que salía con, o que estaba en la, en la, en la, en la, en la salida. Y eso era el 3D. Ah, y perdón. No, era Adventure, ¿no? El 3D no era el de la Saturn. Bueno, no sé, creo que era Adventure, el que en 3D era un 3D. No, no, la Dreamcast era la Adventure, ¿eh? Sí, sí, Adventure 1 y 2 son 2 de Dreamcast. Eran 3D pur, o sea, era ya 3D, 3D. Joder, yo me acuerdo que flipábamos, tío. Además estaba en tu clase, Rodri, ¿no te acuerdas? ¿Cómo flipábamos con lo de la Dreamcast? Que era como, va, nos la vamos a pillar, nos la vamos a pillar, nos la vamos a pillar. Y cuando toda la peña estaba calentita, coge Sony y dice, que yo también voy a sacar una. Y empieza a sacar imágenes ahí del Tekken, del gran turismo, de no sé qué. La peña ya, Agur Dreamcast, y fue a medio pena. De hecho, en la entradilla lo he explicado. O sea, Dreamcast venía con todo, todo Dios, iba a lanzarse en esa piscina y Sony solo tuvo que decir... Es que Sony, de hecho, solo tuvo que hacer una rueda de prensa. Y luego tardaría, me parece, que uno o dos años en sacar la PlayStation 2. O sea, eso es para hacérselo mirar también, ¿eh? Porque eso se llama guerra sucia corporativa. Sí, y que la Play 1 seguía sacando juegos y arrasó tanto que mucha gente... La Play 1 estaba calentita, no era una consola muerta. O sea, estaba calentita, produciendo un montón de juegos. Estaba el tema de la piratería y, bueno, mucha gente prefirió esperar a la Play 2 antes que pillase la Dreamcast, que era carilla también cuando salió. Pero pegó un salto. No, no, que va, que va. Pero si la Dreamcast era más barata que la Play 2. De hecho, cuando salió la Play 2, varía la mitad. O sea, cuando... Sí, sí, cuando la Dream... Yo pensaba que no. Yo pensaba que eran 300 y pico euros o así. Eran pesetas, ¿eh? Creo, pero es una que eran 300 y pico euros. No, 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 eran euros. Sí, sí, eran euros. Y, bueno, no sé las cifras, no las miro, pero entre los datos queda claro que Dreamcast era más barata de salida y que cuando salió PlayStation 2 llegaron a ponerla a la mitad de precio. Ya. Pero luego Dreamcast fue la consola pionera en ofrecer juego online en tiempo real. Eso también. Sí, es así. Que la primera consola que tuvo online fue la Mega Drive. Fue una de las Mega Drive en Japón. En Japón no. Que tenía una especie de modem. Famicom, entonces. ¿Eh? Es la Famicom la primera en tener internet, ¿eh? En Japón. Sí, pero hay que recordar que de los primeros juegos de... No, no era la Mega Drive. Famicom, Famicom. De los primeros juegos de RPG masivos online, plan lineaje y todos estos rollos, fue el Fantasy Star Online. De la Dreamcast, ¿eh? Sí, sí, sí. Que ellos mismos anunciaban el juego como si fuese... Puedes jugar... En esa época eran 6.000 millones de humanos en la Tierra. O sea, puedes jugar con 6.000 millones de humanos en la Tierra. Ahora somos 7.000, pero bueno. Hay que recordar esa historia. Que la Fantasy Star Online de la Dreamcast ya iba un paso muy por delante. Más allá de que ellos se quedaron atrás con el 3D, con el RPG masivo online. Ellos ya estaban ahí. Sí, sí. Sí, sí. Si queréis, puedo dar datos de SEGA. No hay nada del Chuchu Rocket. Hablemos del Chuchu Rocket. Tú también traías una chuleta, ¿no? De datos. No, no, no. Yo datos no. O sea, tenía algunas cositas que me he acordado. Y lo que he dicho antes de lo de la Mega Drive es porque justo antes, haciendo un repasito a estos vídeos de YouTube, comentaban eso, que era una de las de Mega Drive. No sé, no sabía que era la Famicom. Igual las fuentes no eran de fiar. Bueno, aquí en el canal hablamos de ese tema. Y en principio, Famicom tenía un modem y ese modem se conectaba a Internet. De todas formas, lo que habéis dicho al final. O sea, era algo igual muy pionero, pero que no llegaba a la masa ni lo habíamos olido, ni sabíamos que existía en aquel momento. Y el Phantasy Star Online sí fue el primer juego que de verdad creíamos que podíamos jugar online porque ya teníamos Red en casa, aunque fuese una caca, pero en aquel momento era la que había y lo que no sé es si alguno de vosotros habéis jugado online a ese juego porque en el local sí se ha jugado mucho al Phantasy Star Online, pero no me acuerdo si se jugaba en modo online o no, porque podías jugar offline también. Para darte la razón con lo del modem y SEGA, que tenga razón con una cosa específica y es que fuera la primera consola en conectarse a Internet para jugar. Porque a la Famicom el modem no le servía para jugar, le servía para entrar en una red interna y poder leer lo que para quien sea de nuestra quinta y haya tenido una tele con teletexto, pues un teletexto. No, yo era para jugar, decían la Mega Drive y era con un periférico de estos mil que habéis dicho antes que tenía la Mega Drive, que hacía como de modem y se entraba a lo que era, bueno, casi lo precursor de lo que podía ser Internet y solo funcionaba en Japón con todos aquellos que tenían ese mismo aparatejo y ahí quedó. Y eso fue en el año 92 o 91, o sea, fue antes del Internet, o sea, del Internet masivo. Fue un proto Internet, aunque solo era para jugar. Sí, 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 bueno, por eso sí, ahí sí que tu dato es real, totalmente verídico. Bueno, ya para terminar con las 7 u 8 cosillas que tengo, y así ya tenemos el final libre albedrío y ya no os vuelvo a lanzar a lo retro, me quito esto y ya no tendré más. Mira, Mega Drive llegó a tener mandos inalámbricos. Era posible jugar a juegos en Mega Drive Online en Japón y Brasil. Sega Mega Drive le ganó la batalla de las ventas a Super Nintendo en Norteamérica y Europa. Sega lanzó sus consolas en Corea en alianza con Samsung. En aquel país se renombró la Mega Drive como Super Game Boy. Game Boy, sí, sí. Vaya putada. Sega Channel fue un servicio de suscripción para Mega Drive que permitía jugar online a varios juegos, probar demos y acceder a trucos. Estuvo disponible hasta 1998. Los mandos de Sega Mega Drive eran directamente compatibles con Atari 2600, sin adaptadores, y Sega diseñó controles de movimiento, aunque estos no funcionaban nada bien. La primera consola fabricada con memoria interna fue la Sega Saturn, saliendo a la venta con aproximadamente un megabyte de memoria. Uf, ahí podrías guardar mucho. Me da la sensación de que han sido muy buenos pioneros, con unas ideas muy buenas, pero siempre ha fallado en el diseño. Algún punto del diseño de la máquina fallaba. En la Game Gear, en la Mega Drive, en la Dreamcast, en la Saturn... Bueno, la Mega Drive no. O sea, ya la Mega Drive sería los periféricos, la muerte, ¿no? La decadencia de la Mega Drive cuando empezaban a sacar chorradas cada tres meses. Pero de ahí en adelante ha sido diseño lo que ha fallado, porque ideas... ¡Hostia! Muy buenas. Sí. Rompían. Sí, sí. Oye, ¿quedan más datos, Marcos? Porque yo sí quería preguntaros una cosa. No, dime. A ver si ya empezamos a un rollo más abierto. Porque le estamos hablando casi todo de las cosas malas de SEGA. Porque también hoy era el día que se... Bueno, el aniversario de la muerte, entonces normalmente se... Pero vamos a hacer un funeral recordando las bondades, ¿no? Y las alegrías que nos ha dado SEGA, ¿no? ¿Cuál sería el top vuestro de los tres juegos de SEGA? De todo, de toda la compañía. Da igual la plataforma, arcade, consola... De los que os acordáis. Hostia. Ahí me pillas, ¿eh? Empieza tú. Que empiezo, Rodri. No se te escucha, Rodri. Estás muteado. Que de todos los juegos de SEGA, ¿cuál es la que tengo más cariño? Sí. O sea, igual el top 3 o el top 1. Yo qué sé. El que más os gusta, por qué. Y luego la consola preferida. O el momento donde más habéis disfrutado. O yo qué sé. O como si no es un juego. Es un... Es una... Como si es una carátula de un juego. O es una banda sonora. O es... Yo qué sé. O la jugabilidad de tal. O algo que os haya impactado mucho. Yo creo que... Te voy a decir una cosa. Pues te voy a decir. Es que... El que más me flipó fue el Xemue. En su época. Cuando me fui... Me dijeron lo de que podía salir a la calle. Y es que nos vendieron la moto. De que el Xemue iba a seguir. Entrar en cada casa. Entrar en cada... Ibas a andar por las cajas. Y yo me lo creí. Y es que me lo creí. Y me lo... O sea... Viendo... Hoy día no me lo creo. Pero en ese momento decía. Coño, puedo hacer eso. Aunque no era real. ¿Vale? Pero... Es algo más parecido a lo real. Que había hasta la fecha. Exacto. Hasta ese momento. Lo que yo más flipé. Si se dejaron un dinero con ese juego. Que hundió a la compañía prácticamente. Pero... El hecho de... De estar jugando en el juego. Aparte de que la historia me llegó al corazón. El momento ese de que te llegabas a la... Te peleabas con un tío a la entrada de las arcades. Y luego llegabas a las arcades. Y encima jugabas a más juegos. Era como... A ver. Estoy en un juego y estoy jugando a otros juegos. Era... Era bestial. Era bestial. Ese fue un momento... Antológico por mí. Yo diré... Que además que... Estaba aquí... Refrescándome la memoria. El Aladdín de la Megadrive. Está entre mis tops, tío. Yo lo pasé muy bien. Y el... Y el Sonic 1. El primer Sonic de todos. Ese también... Estaría en mi top. Y solamente... 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 Por... Por nostalgia. Porque es uno de mis primeros recuerdos... Con todo este tema de las videoconsolas. El... El de fútbol. Que no termino de tenerlo... De refrescar cuál es el nombre. Podría ser Kick-Off. Podría ser el Goal. Puede ser el Kick-Off. Tranquilamente. El Sonic 1. Que tenía... Creo que era el Sonic 1. Que... Tenía una banda sonora muy guapa. Y Janet Jackson. Y Janet Jackson. Hice una canción. En el 90 y muchos. Que... El estribillo, tío. O sea... Era igual. Que la pantalla de las cascadas. Del Sonic 1. Si hay algún friki por ahí. Lo quiere... No sé. No sé la canción de Janet Jackson. Pero lo dije. Pero si es la... Si la denunciaron, ¿no? Si es la de mí. Ni, 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 ni. Pues hay una pantalla de la Master System que es en las cascadas que es muy parecida. Sin más. Por soltar una frikada. Ojo. Yo el recuerdo así más... O sea, el juego que más he disfrutado... Pues no sabría decir. Probablemente algún arcade. Porque eran muy de disfrutar. No sé. Con el SEGA Rally muchísimo. Pero de decir uno voy a decir el Street for Rage. Que ya sabéis que siempre me ha gustado muchísimo. El dos. Con la banda sonora de Yuzu Koshiro. Que es una puta obra maestra. Y que a día de hoy se siguen haciendo conciertos. Con... Conciertos en Japón. Los que he visto han sido en Japón. Con muchos, muchos, muchos... Muchos asistentes. Y poniendo la banda sonora del Street for Rage. O sea, es muy friki y muy guapo. Pero el mejor juego es el Shenmue. Sin duda. Estoy con Rodri. Eso no hay color. Yo he tirado de corazón y no tanto de dato. ¿Sabíais que las consolas de SEGA por norma general tenían nombres de planetas? Que lo de la Saturn no fue una casualidad. Hostia, pues no sabía. De hecho, por ejemplo, el adaptador de la Mega Drive para convertirlo en 32 bits se llamaba Marte. Y la Game Gear en origen también se llamaba Júpiter. No, Neptuno. No me acuerdo. Ahora que lo estoy cargando. Ahí lo estoy cargando. Pero si alguien quiere buscarlo, lo tiene ahí. Así que el nombre de Saturn no es casualidad. Siempre les ha gustado la astronomía. Qué frikis, qué cabrones. Oye, ¿hacemos un especial de la astronomía algún día? La astronomía no sé, pero del Shenmue hay que hacer. Sí, hay que hacer. A mí me reventaba mucho. Me dolía cuando salió el Grand Theft Auto 3. Que era un juegazo. Sin duda. Y mucha gente era como, la primera vez que hay un juego de este tipo. No sé qué. Y ni Dios se acordaba del Shenmue, tío. Y el Grand Theft Auto 3 a mamado de Shenmue. Bueno. Ojo, me gusta más el Shenmue. Y me sigue pareciendo un mejor juego. Quintan nos ha hecho su lista de tres juegos. A ver, léelos. Vale, dale. Vale, según Quintan. Buenas noches, Quintan. Aquí está Golden Axe. Oshinobi. Su primer juego sería el Sonic 1. Su segundo juego sería el Sonic Adventure 3. Ah, no. El Sonic Adventure, perdón. Y el tercer juego de él sería el SEGA Rally o el Crazy Taxi. Ninguno sobra. Hombre, Crazy Taxi, buenas hojas. Y SEGA Rally antes ha salido. O sea, SEGA Rally. Es curioso que nos ha nombrado al juego más vendido de SEGA. Que es el Sonic de la Mega Drive. El Sonic 2. El Hedgehog. No sé cómo se dice. Nunca lo he sabido pronunciar. Y curiosamente, tampoco se ha nombrado... Me gustaría que lo pronunciara Marcos. Es que yo no sé decirlo. G-A-D-H-O-G. Hedgehog. G-A-D-H-O-G. Ya está, perfecto. Ya está, ya estamos. Lo he hecho queriendo así, ¿eh? Porque llevo varios días viéndolo en inglés. Y te lo podría decir bien, pero pasa. Y tampoco hemos nombrado un juego que es un, entre comillas, precursor cin, o no, o un revividor de género, que nosotros trajimos este género en nuestro primer retrofrontera. Y es el Tomb Raider. Un exclusivo de SEGA Saturn. Ya, y curiosamente siempre, pues vas a recordarlo el de Sony, pues porque vendió millones más, porque se vendieron millones más de Sony, de PlayStation. Qué injusto es a veces, ¿eh? Sí, sí. Madre mía, chavales. Madre mía. SEGA. Qué maltratada. Y olvidada. En fin. Creo que llega un fatídico momento, que es el de enterrar. No. No. ¿Quién ha sacado la pala? Saca la pala. Saca la pala. ¿Habéis traído Sony? Saca el mando de la Xbox. Saca el mando de la Xbox. Xbox lo va a toda SEGA, ¿eh? O sí, o sí, porque entró una más. Saca el mando de la Xbox. Sácalo. Ya habría... Muchas bocas para poco pastel había ya. Cuando entró la más Xbox, ahí ya... coincidiendo con la generación de Dreamcast. Sí, sí, sí. A ver. Ya te digo, ya he intentado explicar antes que... Que aunque por mucho que... Por mucho que pretendan decir o achacar que... Que fuera la Dreamcast, que... Que la que terminó de hundir a SEGA, eso no es del todo cierto. Esto, como quería explicar y he explicado bien, es que ya venía castigada casi hundida por sí misma y... Y poco había. O poco o nada les quedaba. Yo creo que la Dreamcast fue... Fue un ataque a la desesperada y Sony solo tuvo que presentarse en una mesa con un mantel y un micrófono para hundir a SEGA. Y luego llegó Microsoft y se llevó el mando y todo lo demás. Ya estamos, tío. Microsoft tiene la culpa de todo. Es como Manolete. La culpa de todo la tiene... La tuvo el Xemue, la tuvo... El Yoko Ono y todo. La tuvo Yoko Ono, la tuvo Microsoft. Sí, ya está claro que la muerte ha sido una agonía de muchos años en cuanto a consolas y que viene desde el fin de la Mega Drive. Cuando empezaron a sacar... Que ya ibas a CentroMail, a donde fuese, y decías... Pero ahora la Mega Drive, ¿cómo se llama? Porque Mega CD, luego la 32X, luego la no sé qué... Luego veías que igual no era una consola nueva, pero había un periférico que era un despropósito. Que decías, madre mía, qué puta olla. No sacaban muchos juegos, pero sí sacaban versiones de consolas. Y era como, ¿qué es esto? Se les estaba yendo la olla demasiado. Luego la Saturn... Quintan dice... Microsoft salvó SEGA, compró sus sagas para la Xbox. De hecho, muchos cegueros se pasaron a Xbox. Amén. Como hemos dicho antes, el ceguero más famoso de las redes y de los streamers y de los youtubers es el number one, el defensor y el auténtico ceguero español, el auténtico... ¡Sassel! ¡Sassel! Y mira que no podéis ver un poco a este tipo de personajes, pero bueno, ahí está el hombre. La mañana te va a estar echando pestes. Oye, ahora, que al que estaba aquí... Sí. No, el juego chunguísimo de Mikkel Castander. De Megadrive, que no hemos dicho y, por favor, de esto hemos hablado mil veces y con todos los respetos... ¿De San Goblin? No, Echo de Dolphin. Oh, coño, madre mía, qué difícil es. Echo de Dolphin. O sea, ni Dragon no sé qué, ni Demon's Souls, ni Echo de Dolphin. Que había una persona en nuestro juego, Tolosa, que era muy de SEGA. Dicen que se lo pasó y, hostia, todo nuestro respeto porque no se lo pasaba ni el tato ese juego. Muy difícil, muy difícil. Casi había que hacer ecuaciones, integrales, ecuaciones y papel y boli, chaval, para que el puto Delfín hiciese su camino. Muy difícil. Y si alguno quiere ver el juego, que lo vea y que lo pruebe. Voy a dar un último datín, así, porque si algo era SEGA era la reina de los periféricos. ¿Os acordáis de la caña de pescar de la Dreamcast? No, no me acuerdo. ¿No? ¿Tenía caña de pescar también? Sí. Madre mía. Sí, 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 sí. Era como la parte baja, la de la zona del carrete y el enganche. Y podías pescar, tío. Súper, súper guapo. También tenía cámara de fotos. Wow. Que fue bastante pionera en ese aspecto. También. Y ahora mismo no me acuerdo de ninguna cosilla más así. Bueno, me acuerdo. De hecho, estoy googleando. ¿Para qué voy a mentir? Ya, porque se te pone la cara blanca cada vez que abres la pantalla. Así que... También puedo hacerlo así, ¿eh? Rodri, mira. Se queda igual de hacer la cara. Y no estoy googleando. Es otra cosa. Estoy viendo que el eco de Dolphin con la Mega Drive se vende la Genesis por 300 pavitos. Maratín. Cómprala. Solo por su estragia. Pero si puedes tener la room y ya está, tío. No te comas la cabeza, que ya eso ha prescrito. Sí, sí. Hay para la Dreamcast y hay para todo. Para la Play también salió. Pero no, no. El de la Genesis está por 300 pavitos. Bueno, chicos, creo que como pastor de este rebaño que ha estado hasta ahora haciendo un pequeño reposo emocional, leyendo curiosidades y tirando un poco de emoción más que de datos, también llega la hora de darle luto final a este proceso. ¿Tenéis algo más que sumar antes de volver a despedirnos de este canal? Un remake. Un remake de Code Verónica ya. Retro Frontera de Xemue ya. El Retro Frontera de Xemue tiene fecha, que lo sepas. Se escribió y se pactó con sangre con el señor John ya hace tiempo. Así que no tenga duda. De hecho, ustedes no lo están escuchando. Cuando digo ustedes, lo digo por Rodri y por Castan. Pero durante todo el programa de hoy, la banda sonora que nos ha acompañado ha sido la Xemue. Y nada, que estamos eternamente agradecidos de aquellos que nos estéis escuchando ahora mismo, que nos hayáis visto en Twitch en directo o que estéis en YouTube mismamente, compartiendo este instante con nosotros. Porque nos encantan estas tonterías y para eso estamos aquí. Así que dale a seguir o a suscribirte al botón que tengas más a mano con la campanita y todos los rollos. Y síguenos allá donde estemos porque así podrás conectar con nosotros, por ejemplo, este domingo en el Bar de la Frontera y ver qué es lo que traemos de las cosas actuales de las noticias. O en algún especial que haya la semana que viene. O vete a saber qué. Hemos terminado un mes de marzo, un mes de marzo bastante ajetreado. Mes de abril. ¿Qué nos deparas? Bueno, pues os voy diciendo un Retro Frontera y un Indespensables que son seguros y unos cuantos análisis que también vendrán. Y seguro que alguna cosilla más, que siempre nos salen cosas. Así que hasta la próxima, viciados. ¡Avor! Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!